La maestría en bioética es una de las nuevas propuestas académicas en el área de posgrados en la que trabajan desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Así lo confirma José Raúl Arita, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, quien ha dado a conocer detalles sobre los avances de este programa. La maestría de bioética nace como una iniciativa de la Vicerrectoría Académica de la UNA en el seno de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNABS con el propósito de profesionalizar especialmente a la planta docente de la UNA en general y a la población en general del país sobre el tema de bioética. Esta propuesta se ha venido trabajando con un equipo multidisciplinario conformado por la Vicerrectoría Académica, por un equipo interdisciplinario de la Escuela Universitaria de la Ciencia de la Salud y también con el apoyo de la consultoría internacional de los expertos de La Habana y Cuba, especialmente la doctora María del Carmen Amaro. Lleva aproximadamente dos años y medio en trabajarse la propuesta ya que queremos tener un producto muy eficiente. Entonces el proceso ha sido muy cuidadoso, muy detallado, donde se conforma al inicio el grupo gestor y luego la subcomisión de desarrollo curricular. Se trabaja con una consultora para realizar el diagnóstico y luego como equipo nosotros hemos trabajado el plan de factibilidad y además el plan de estudio de la carrera. Ahorita en abril pues logramos ya tener el plan de toda la propuesta completa. Arita destacó que esta es una propuesta novedosa, ya que el posgrado en bioética no ha sido desarrollado ni en Honduras ni en la región centroamericana. La idea es que nosotros podamos desarrollar las primeras promociones en nuestro país y crear un semillero también de profesores nacionales para quedarnos replicando la maestría de acuerdo a la necesidad que tengamos y además pues aspiramos a más, volvernos una maestría internacional a futuro, poder ampliarla a nivel centroamericano. Hoy hemos tenido la oportunidad incluso de compartir con compatriotas que son de otros países del nivel centroamericano y pues nos hablaban que es de mucho interés para ellos desarrollar eso, ya que es un campo un tanto virgen dentro del área centroamericana. En cuanto a las características del programa, el académico resaltó que la maestría será profesionalizante con un plan tipo modular, es decir que estará compuesta por siete módulos diferentes y que la intención es que sea desarrollada con una planta de docentes nacionales e internacionales. Es una maestría profesionalizante con 48 créditos académicos enmarcada en el modelo educativo de la UNA, en las normas académicas de la Dirección de Investigación Científica y Postgrados, respondiendo también a los requerimientos de la Dirección de Educación Superior de nuestra universidad y hemos logrado tener un producto que esperamos nosotros que sea muy atractivo para los aspirantes con un perfil de ingreso muy amplio que va a permitir que personas o profesionales de las ciencias egresados de las ciencias de la salud que cuentan con este grado se conviertan en aspirantes para la maestría así como otros profesionales de otras áreas que son afines o no afines con ciencias de la salud, por ejemplo, pedagogía, antropología, etc. La idea inicial o el propósito inicial es poder nosotros desarrollar esta maestría con una planta de docentes mixta, un buen porcentaje de profesores internacionales, especialmente de Cuba, y el otro porcentaje de profesores nacionales. Esto nos está permitiendo también desarrollar internacionalización y tener expertos de otros países. Acuerdo a versiones de los promotores del proyecto de la maestría en bioética, este ya está listo para ser remitido a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Educación Superior, para que posterior a su respectivo dictamen sea aprobado en sesión del Consejo Universitario y de ser así, desarrollar el proceso de selección de postulantes a finales de 2018 y por ende inaugurar la primera promoción los primeros meses de 2019. Laura Noelia Díaz, UTB